Muy buenas noches, ex candidato presidencial formó el partido PDG que hoy día tuvo elecciones internas pero participó cerca de un 2% del padrón, ¿poca participación o no? Poca participación, básicamente nosotros queríamos que fuera en línea pero el servidor dijo no, tiene que ser presencial Sin embargo creo que fue una competencia voto a voto y eso es lo que yo estaba buscando De hecho yo no tomé ninguna posición a favor o en contra de alguien De ninguna lista De ninguna lista, porque lo que me interesa es que surja nuevo y mejor el liderazgo y yo creo que se logró Ya, pero votaron cerca de 750 personas a un padrón de 40.000 personas, o sea, acá algo no está funcionando, usted es bueno por los números No, claro que sí, necesitamos que sea voto electrónico, eso es lo que necesitamos Hay gente que está en distintas localidades, nosotros somos muy fuertes en regiones y por lo tanto le cuesta mucho llegar a los locales de votación con un esfuerzo gigantesco Y quiero darle la gracia a toda la gente que estuvo votando, cuidando los votos y participando en la elección Pero costó constituir las mesas también y eso se supone que lo hacen las personas que están como más empoderadas, que son más participativas No, 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 estaban todas abiertas desde la hora Mi reporteo de eso me dijo Sí, bueno, cada uno, por supuesto, yo sé a dónde viene, pero... Se levantaron tarde y vieron, vengo Créame que fue un esfuerzo tremendo y ahora, como líder del partido, o uno de los líderes del partido, tenemos que empezar a surgir siempre después de cada... ¿Usted sigue siendo el líder? No, yo creo que hay varios, no, 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 hay varios y es lo que yo quiero Yo quiero que surjan nuevos mejores liderazgos, de todas maneras Pero si es un partido que también ha sido muy fuerte en esto de la democracia digital, que tiene mucha participación, que es muy online, podríamos decirlo así, con palabras colectuales Uno habría esperado que la información les llegara y el incentivo a participar de las elecciones Porque la directiva de un partido es muy importante Es muy importante, pero también tiene que estar las tecnologías disponibles por parte del CERVEL Y eso es lo que nosotros estábamos buscando Lamentablemente nos dijeron, no, tiene que ser presencial Y al ser presencial, tiene un costo altísimo para un partido... Pero para ser presencial, podría haber sido online Eso es lo que nosotros pedimos, pero nos dijeron que no Pero porque seguramente inscribieron tarde, o hicieron tarde la petición al CERVEL No, 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 fue de ya Porque se puede hacer Ya, vamos a entrar ahora en materia política Hemos estado hablando al principio del programa respecto del proceso constitucional Salió hablando el expresidente Piñera También lo hizo el excandidato presidencial, Sebastián Sichel ¿Usted ya tiene claro cómo va a votar el 17 de diciembre? Nosotros no nos equivocamos Primero, que terminen el documento Y nosotros lo vamos a estudiar Y vamos a invitar a distintos personajes Para que den su opinión en nuestros medios de comunicación Y ahí vamos a tener una democracia digital Tal como lo hicimos en la encuesta anterior del previsito No fue una decisión mía, no fue una decisión de otro excandidato Fue una decisión colectiva Nosotros creemos en la democracia digital Y no nos equivocamos Pero primero, que termine el documento Una cosa que no me ha gustado este proceso Ha sido que hay mucho comentario Y no está listo el documento Eso le hace mal ¿Qué podría...? ¿Usted no se quiere pronunciar porque todavía el documento no está terminado? Ni respecto a las cosas que ya se supone O se dan por aprobadas Es que ese es el problema, ¿sabes qué? Es que se supone Le hace mal a Chile Se le está dando protagonismo a cosas que no ocurren Estuvimos dos semanas discutiendo si las contribuciones eran o no eran Lo borraron ¿Le parece a usted esa norma? Creo que ahí no corresponde a estar en la constitución Se puede hacer por otra vía Yo vivo en un país donde las contribuciones son de esa forma Creo en esa forma ¿De acuerdo? Que es la que estaba propuesta Pero no tiene que estar en la constitución Pero la constitución de 1925 ya reconoce que por ejemplo los templos religiosos van a estar exentos de contribuciones Y de hecho no nos siguen pagando Hay cosas por el estilo Pero mire, deje de comentarle ¿Qué me habría gustado a mí? Silencio administrativo Una vez que lo evacuó la convención Que tengamos un silencio administrativo Que por favor hagan la pega y tengamos una decisión clara sobre un documento Y no sobre cosas que se van a sacar y no se van a sacar Creo que había un protagonismo que le hace mal a la democracia Ya, pero de lo que ha visto hasta ahora ¿Le gusta más o menos que la constitución vigente? Hay cosas que no me gustan ¿Qué no le gusta? Esta igualdad que se supone que es compensatoria no me gusta Estos privilegios para los indígenas no me gustan Creo que todos los chilenos tienen que ser iguales Todo ese estilo de cosas tenemos que empezar a discutirlas Pero déjenme ver el libro completo Cuando me pregunta el libro esto es como cuando tengo que evaluar una tesis de maestría o doctoral Yo no puedo estar evaluando capítulo por capítulo Yo tengo que evaluar capítulo por capítulo y el texto completo Aquí lo que falta es la película completa Por supuesto que vamos a encontrar cosas buenas y cosas malas Pero ¿sabe qué? Este protagonismo que tienen algunos por comentar una coma o no una coma Le hace mal a Chile Ahora, lo que quiero llevar a su torreno al mundo de la economía Usted me imagino que comparte la tesis de que la inestabilidad política o constitucional Sin duda tiene una repercusión en las inversiones En la fuga de capitales Las personas que tienen dinero en Chile dicen Hay inestabilidad acá, mejor saco la plata Un tercer proceso o dejar esto abierto Yo tendré que contestar con la verdad Eso es lo que me gustaría Si aprueba o no se aprueba, este proyecto la van a mantener Porque les rinde mucha plata a muchos políticos Distraen de los problemas de verdad Eso es lo que ocurre Mire, hablemos con la verdad Este asunto de la constitución Yo lo propuse en 2013 Pero era una cápita, no era principal Salvó que continuaran deteriorando fuertemente el gobierno del presidente Piñera Y también, este proceso distrajo todo el primer año Y ahora el segundo año del presidente Boric Es un muy buen distractivo ¿Un distractivo de qué? ¿De lo mal que está el país en este momento? Exactamente, de los problemas reales Porque mire, estuvimos hablando recién Excelente la presentación de Iván Pero terrorismo existe en la Araucanía Hace rato Hace rato Pero no, es distinto Porque Israel es distinto Yo condeno de todas maneras lo que ocurrió ahí Pero solucionemos el terrorismo que hay en la Araucanía Bueno, en ese sentido En materia de seguridad Esta propuesta constitucional Es bastante más Te insisto Le insisto El punto está en que Es bastante mejor que la carta actual Sí, pero que yo no Le aseguro que no la va a aplicar Dependiendo del gobierno Se van a tomar unos u otros capítulos Por ejemplo El estado de excepción constitucional Parcial Que fue un invento del presidente Boric Fue un invento Mal hecho Y sigue el terrorismo ahí Sin solución hace rato También Con respecto a la inmigración De inmediato Mandarlos por fuera Y se suponía que lo iba a lograr Y no lo pudo lograr Con su amigo Que es el gobierno boliviano Con su amigo Maduro No le acepta los aviones Entonces Hablemos con la verdad Mire Si tienen que mandar de inmediato A los inmigrantes ilegales Sí Y yo lo puedo Yo lo estoy viviendo en Estados Unidos Aquellos estados Que son duros Con los inmigrantes ilegales No hay problema Alabama donde yo vivo En aquellos estados que son A medias tintas Como es el presidente Boric Un desastre Nueva York Illinois California Etcétera Entonces Aquí la pregunta es ¿Necesitamos una nueva constitución? Yo creo que sí Porque tenía un problema de origen ¿De acuerdo? Pero seguir utilizándola Como distractivo Para solucionar Los problemas reales Como el terrorismo A la Araucanía Y los problemas económicos Que se vienen Que son gigantescos Vamos a los problemas económicos El viaje que en este minuto Está realizando Nuestro presidente Gabriel Boric A China En materia económica ¿Nos puede traer algún rédito? Ojalá Créeme que yo quiero Que le vaya bien El presidente Boric Todos queremos que le vaya bien Sí Pero hace todo Para que no lo vaya bien ¿De acuerdo? No sé Porque tiene su Pensamiento ideológico Mágico Que finalmente daña La economía chilena Y a todas las clases medias Y clases medias emergentes ¿Podría ser un avance Esto del viaje Por lo menos Veamos los resultados Yo quiero ver Cuánta plata va a llegar En inversión En distintos proyectos ¿Cómo lo habría dicho usted? Yo primero no habría dicho En Europa Vengan a invertir Y acá diciendo Que tiene problemas Con el capitalismo No tiene sentido Y también una reforma tributaria En un muy mal momento Un ministro de Hacienda Que yo lo dije Durante la campaña Que si no se aplica Un fuerte ahorro fiscal ¿Sabe cuánto nos vamos a endeudar Nosotros para el próximo año? 21 mil millones ¿Y sabe cuánto es un rollover de deuda? Esto para explicarle a la gente Deuda que no pudiste pagar Y te endeudas de nuevo 3 mil Es decir Nos estamos endeudando Adicionalmente en 19 mil millones Y la pregunta es ¿En qué? ¿En qué? En pura tontera ¿En qué tontera? Por ejemplo Las fundaciones que ya los vimos Sí Sueldos Extremadamente altos Para gente que no se lo merece En proyectos y programas Que no sirven para nada ¿Como cuáles? Hay más de 25% De los proyectos Que se llevan adelante Hay una listita Que no los quieren Tocar Tampoco se han ejecutado Los presupuestos En algunos ministerios En algunas regiones Por decirlo de alguna manera Y ¿Sabe lo que ocurre? La ejecución presupuestaria Sí, ejecución presupuestaria Pero ¿Sabe lo que ocurre? Que de nuevo En diciembre Todos los directores De unidad Que son los generales Subsecretarios Y los CDM Van a gastar La plata como locos Comprando fardo Y fardo de Hojas Para justificar ese gasto Porque hay un problema En la legislación chilena Plata que no se ocupa Se pierde para el segundo periodo No se puede Para explicarle a la gente La plata que no gasté este año No la puedo meter en el saquito Para el año siguiente O sea, se devuelve al gobierno central Te lo bajan Te lo bajan Mi recomendación es otra Cambiemos a ley Y que si no ocupaste esa plata Del 100% Mira, el 60% se mantiene Y el resto que se vaya A la administración central El problema de eso Es cuando está el último año De gobierno de un presidente Que si no ha gastado No lo va a dejar pasar así O la puede malgastar ¿Sabe cuál es el problema De este presupuesto? Que está sobreestimando Los ingresos Y está subestimando Los costos Se ha dicho Incluso el Fondo Monetario Internacional Que no vamos a crecer Se dijo que el crecimiento Podría ser un 0% Si es que no menos Hay ahí una discusión Respecto de los números ¿Cómo ve usted El trabajo del ministro Marcel? ¿Se le acabó el crédito? Sí, hace rato De hecho en Nueva York Ya no tiene credibilidad Pero él ha estado viajando Ahí tratando de... Pero está bien Si cada uno tiene que Ganarse la plata Al final del día Pero ya no tiene credibilidad ¿En qué sentido No tiene credibilidad? ¿Se ha equivocado Con las proyecciones Económicas que ha hecho? Cuando uno hace el análisis Un poquito de historia Porque estamos discutiendo El presupuesto Para el próximo año Eso es importante Se han equivocado En las cifras En todas Y de hecho más allá Él se equivocó Él se hizo las cifras Del Transantiago Que se equivocó Él se hizo las cifras Del CAE Y se equivocó Y ahora Con este presupuesto Y por lo tanto El mercado le está diciendo Sáquemás No te creo Él gastó semanas Tratando de hacer entender A los inversionistas Que son tipos sabios Conocidos Ven todos los países del mundo Que el proyecto Constitucional anterior Era bueno Y le dijimos Por todos lados Que era malo Todos le decían Que era malo Hay una destacada ¿Le puede creer Un inversionista Entonces A un ministro Que estuvo validando Un texto Constitucional Que sin duda Bueno Fue rechazado Pero que no No le hacía bien Económicamente al país No, no le creen Y ese es el problema Por algo le bajaron La calificación de crédito A Codelco Codelco es Está endeudado Sí, pero Se la bajaron Y acuérdense Que no, Codelco No es solamente Codelco Codelco es parte del Estado Entonces La baja clasificación No es solamente a Codelco Sino que también Le están diciendo a Chile Te estás sobre endeudando Y no creo en tus proyectos